¡Pregúntale! 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 ¡Qué pendeja! ¡Qué pendeja! ¡Deja las cobras! ¡No! ¡No te trago a culero! ¡Pincha culomoso culero! ¡Pregúntale! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Para tu puta madre, perro! ¡Así de fácil! ¡Para! 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 ¡ivan,gancia! ¡Mantalo, con tu madre! ¡Ahora! ¡Ja, buena cabrona! ¡Ánosnos. Pueden caernosücke! ¡Suscríbete! 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 ¡Haz que asco, hijo de tu puta madre! ¡Haz que asco, hijo de tu puta! ¡Haz que asco, hijo de tu puta! ¡Suscríbete!